Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, hoy vamos a jugar, vamos a hacer, es que no sé lo que vamos a hacer, ah, sí, 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 vale, sí, se me iba la cabeza Bien, lo primero de todo chicos, vamos a abrir un cofre del clan, de estos chulos, donde nos puede tocar esto, que es lo que yo quiero que me toque Pero evidentemente no me va a tocar, vale chicos, o sea, yo lo digo para que lo sepáis, esto de aquí Yo quiero que me toque la skin del clan, de cristal, era, ¿no chicos? Súper guapa, ¿no? Que parecía diamante de Minecraft Bueno, pues yo quiero que me toque de esta arma para hacer un vídeo y probarla, nunca la he visto, evidentemente no va a ocurrir Vamos para allá, bien, aquí estamos chicos, en lo del clan, vamos a ver, bueno, vamos a abrir una cajita de estas que son las de las armas Fijaos, ya me falta muy poquito para conseguir alguna, igual ahora consigo alguna, igual no Ya he conseguido el francotirador, pero no lo he subido porque ya lo he subido en su momento, es una tontería chicos Bueno, a ver, pues mira, casi consigo esta y aquí tenemos la caja, atentos, me va a tocar una mierda Pero, bueno, no te creas, porque cualquier cosa que me toque de esta caja es bueno, mira, si me toca esto Joder, 350, muy bien, ¿no chicos? Si me toca esto, bueno, bueno, gemitas, bien Si me toca esto, bueno, me conformo, porque a mí también me gusta esta arma, igual De hecho, he comprado esta arma en la tienda y me faltan unas cuantas piezas para conseguirla Porque, no sé, le veo curiosidad por tenerla otra vez Y luego 300 gemas, bueno, las gemas, o sea, las monedas, las monedas son muy buenas también Me toque lo que me toque, está guay, pero yo quiero, claro, evidentemente chicos, quiero esta skin Obviamente, pero no me va a tocar, ¿vale? Atentos, abrimos Ay, Dios mío, tengo muchísimo miedo chicos Cualquier cosa es buena, pero yo quiero la skin, evidentemente Y me toca la skin Bueno, pues, no sé qué hacer O sea, me acabo de tocar la skin Queriendo yo la skin Y grabando al mismo tiempo Sí, ha acabado de ocurrir Lo que pasa es que no os habéis dado ni cuenta Madre mía Dios mío Joder, macho A ver, esta está guapa también Pero es que esto cambia tanto Joder, macho Vale, pues vamos a jugarla chicos O sea, literal Me ha tocado Voy a subirla de nivel Evidentemente, esta arma es una de las mejores que hay en el juego Prácticamente es Dios O sea, esta también, pero es que esta Uff Venga va chicos Pues hoy vamos a probar esta arma Y mientras la probamos Evidentemente vamos a hacer unas cuantas misiones Así vamos avanzando un poquito Que sería pues Las de matar gente 55 personas Y matar con principal no Pero bueno, 55 personas Uy, y atrapa puntos en el campo de minas Vale, pues mira chicos Vamos a ir al campo de minas Para ir cambiando un poquito Vamos a atrapar puntos Eh, ¿dónde están los puntos? Aquí están los puntos Y el campo de minas está aquí Bueno, pues vamos a intentar matar gente Mientras capturo puntos Si no consigo la misión Pues mira, tampoco me va a morir Pero bueno chicos Eh, ah, por cierto Uff Ostias Joder macho, que brutalidad Macho, que brutalidad Y el juego no lo ponen en PC Se quedan tan tranquilos Ellos dicen No, no, no En PC no tenemos ganas de ponerlo Joder macho Es que de luego Hostia, vamos perdiendo, eh ¿O no? De hecho no hay nadie en mi partida Bueno, ah El caso Eh, hoy O sea, no me voy ni a enfadar De que la partida De que la partida esté comenzada Chicos, me da igual Porque literalmente Encima que nos han dado Eh, encima de que nos han dado La skin tío Esta Hoy no me ven ni a cajar Macho Ni me quejo Pero bueno Vale chicos Estamos en una partida Que está recién comenzada Eh, he hecho un pequeño corte Porque claro En ese modo de juego Eh, lo de capturar Eh, los puntos No voy a poder probar esta arma Y entonces pues Es una tontería ¿Me entendéis a lo que me refiero? No es tan buena, eh Es decir Bueno, sí A ver, mata O sea, evidentemente es muy buena Pero yo creo que noto Que la otra es mejor, eh O sea, a ver Cuidado A mí me lo estoy inventando yo ahora Porque estoy probándola un poquito Igual es mentira Igual Ahora la pruebo y es Dios Pero yo creo que la otra nueva La del espacio Que yo siempre utilizo A mí se me da mejor Quizá puede ser chicos Porque tenga más velocidad de ataque ¿Qué decís vosotros? Es que no sé si tiene más velocidad de ataque O sea, no lo he visto Luego lo miraré Pero es que me suena un poquito Que tiene más velocidad de ataque No sé, eh O sea, a ver Esta es Dios, eh Mata un montón Por lo que estoy viendo en pantalla Pero se me da mejor la otra, tío Es raro eso, eh Oye, tío Este tío es tonto Se puede saltar justo cuando estoy disparando O sea, hay que tener buena puntería, macho Joder, qué buena puntería O sea, qué buenos saltos, macho Es experto en saltos Vale, matamos a este chaval de aquí Me voy por aquí Pues de momento, chicos El arma es muy guay Evidentemente Yo ya lo sabía Yo ya lo he utilizado antes siempre Antes de tener la del espacio La de... El baluarte, por así decirlo Antes de utilizar el baluarte Siempre utilizaba esta Es mejor, evidentemente Oye, tengo una misión De matar gente con esto Así que si la hago He matado a alguien con el... Con el este, chicos Eso sí que es fuerte Con los shirukens, macho Vale, matamos a esta Ahí estamos Derrota en una vida O sea, estoy haciendo las misiones Encima estoy haciendo misiones, ¿sabes? Quiero hacer misiones, chicos De momento vamos en primera posición Porque no es un reto tan difícil matar aquí O sea, es decir Y más con esta arma de aquí Que es bastante buena, chicos Esta arma es muy buena Le damos aquí un misil Le damos aquí con este Uy, el misil no se lo ha comido, creo, ¿eh? Pero la hostia que le he metido con la... Con la pesada, sí Vale Pues chicos No sé si lo sabíais Igual hago un vídeo, ¿vale? Pero ya tengo el ordenador nuevo Ya me lo han traído Bien Bien por mí Ya puedo jugar a todo en Ultra HD Con Ray Tracing Y... Y con el DLSS activado S ¿Cómo se llame? Y... Y nada Y con todo de FPS al máximo Joder, qué bien, ¿eh, chicos? Ayer jugué al Fortnite Y dije, ajá Hasta luego O sea, es decir No en mi vida había jugado un Fortnite tan bien hecho Es decir Con todo en Ultra Como si estuviéramos jugando Eh... Con gráficos de la NASA Incluso el Ray Tracing Literal O sea, es decir Se veía hasta el sol Como reflejaba en el suelo Eh... Cosa que no hace falta al Fortnite Pero lo puse todo en Ultra al máximo Que es como siempre me gusta a mí tener las cosas Y... Y... Y iba a más de 140 FPS estables sin bajar O sea, fue increíble De hecho Ocurrió algo que ni siquiera sabía que existía Cuando tú te metes en el lobby Siempre va un poquito mal, ¿no, chicos? Por... Por el lag Pero porque hay gente online, ¿no? Pues yo pensaba que era por la gente online Y... No, no ¿Qué gente online y qué gente online? En el lobby también me va súper fluido Al lado de la gente online Es raro Entonces no es por el Wi-Fi Es por el FPS, tío O sea... Increíble Bastante guay Así que bueno Y también probé el Cyberpunk Y un montón de juegos tochos Y va súper bien Pero bueno Igual hago un vídeo Porque ahora sí que puedo grabar vídeos Mientras utilizo juegos tochos Pero solo para... Para probar un poquito Porque quiero probar cómo va Lo de grabar vídeos en el PC A ver si puedo grabar Minecraft, por ejemplo A ver si puedo grabar... Oye, ¿qué me está disparando? A ver si puedo grabar Minecraft A ver si puedo grabar algún juego Solo por probar, ¿vale, chicos? Para ver la potencia Para ver si me aguanta un juego Al mismo tiempo que grabo Porque antiguamente, chicos Yo no podía con mi otro ordenador A ver, que mi otro ordenador Tampoco era tan malo, eh Cuidado O sea, yo podía jugar, por ejemplo, eh Os pongo un ejemplo Yo podía jugar, por ejemplo, el Cyberpunk Todo en alto Y a 60 FPS No está mal, ¿no? O sea, eso está bastante bien, joder, macho Es top Pero claro, es que ahora puedo jugar Todo en ultra A ciento y pico FPS Con el Ray Tracing Y la otra cosa activada O sea, es claro Es que hay diferencia bastante grande Y encima más resolución Rescalada Porque el DS te pone como 2K Y en verdad mentira No son 2K Son 1.800 O sea, es una cosa muy rara Es increíble Vale, pues... Victoria, tío Es que se mete una paliza tan grande Que no haría falta ni decir nada, ¿no, chicos? No decimos nada mejor, ¿vale? Venga, va Pues... GG ¡Hostia! Una caja de cofre Atentos De nivel máximo Claro, estoy jugando en la cuenta máxima No estoy jugando en la cuenta pequeña Ahora ya decía yo Bueno, a ver Y me dan cositas Bueno, estoy contento Me gusta lo que me han dado Vale, estas armas las voy a tener Estas armas, chicos Vamos a hacer un recuento Las voy a tener dentro de 2 años O de 10 años Pero no está mal lo que me han dado Joder, macho Qué bien Vale, chicos Ya estamos aquí He hecho 4 misiones Vamos a pillarlas, evidentemente Que esto me gusta mucho Combate a muerte Vale, nivel 51 Es que estas cosas me encantan Atrapa puntos Bien 10 puntos en el campo de minas Perfecto Nivel 52 Siguiente Combate a muerte Derrota a 4 enemigos En una vida Bueno, bastante bien Es que, claro Esa arma es Dios Me ha tocado, chicos Me ha tocado en los cofres Y estoy muy contento, la verdad Y luego la de minas 8 puntos Perfecto Pues ya lo tendríamos Ya tendríamos otro nivel más Macho Joder No he podido completar, chicos La de los shirukens Me falta uno Luego también me queda uno De combate a muerte ¿Qué más? Unas cuantas llaves Me falta esto Aquí la de matar gente La mitad me falta Bueno, pero ya la haré Cuando juegue en otro momento De momento tenemos La skin de Snape Bien Tenemos más tickets Que esto es muy importante Tenemos dinerito Joder, esto sí que es importante También Y... Joder, macho Y más cosas GG Y un cofre nuevo Oye O sea, estamos hablando De que hemos conseguido La skin de Snape Y la skin Del arma Dislike En el mismo vídeo Joder, qué guapo Y pronto vamos a jugar Con la última arma Del pase Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao